Estuviste cinco años en Rojo, después de la primera temporada en el Clan Rojo, que se le llama. Sí, correcto. ¿Cómo fue ver a otros participantes que tuvieron en tu mismo zapato, por decirlo así, verlos formando y que se han criticado ahora tú desde otras veredas? Desde otras veredas, sí. Bueno, uno ya finalmente lo vivió y yo con la experiencia que tengo, por ejemplo, yo juré nunca más competir, yo particularmente. Pero sí, a mí me siguen dando nervios. Por ejemplo, hay programas hoy día que están en la vitrina actualmente y veo a chicos que estuvieron en algún minuto y, claro, uno no deja de ponerse nervioso, de recordar. Después me tocó la oportunidad de ser coach en el Rojo Nuevo, Rojo el color del talento, por decirlo así. Se llama. Se llama. Y hay también, o sea, verlo llegar a la final, es revivir lo que uno pasó, lo que uno sintió. También, por supuesto, uno hace las críticas pertinentes a cómo generacionalmente han cambiado las cosas, los niveles de compromiso. Nosotros no jugábamos la vida, la vida. Entonces hoy día los chiquillos son como mucho más light. Ya. Y se entiende, por supuesto, ¿no? Pero nosotros era como la oportunidad del... O sea, así como antiguamente habían trabajadores que duraban 30 años en sus pelas y comprometidos y con la camiseta puesta, era un poco lo que nosotros hacíamos en... O sea, ojalá poder ganarnos como el empleado al mes más o menos, para estar siempre en vitrina y poder mostrarse, que ese era básicamente nuestro propósito. Ojalá poder ganarnos como el empleado al mes más o menos,